Los orfebres El orfebre funde los metales preciosos en un crisol con la ayuda de un soplete. Vierte el metal líquido en un molde para obtener un lingote y a partir de allí empieza la laboriosa tarea de transformarlo en un hilo casi del grosor de un cabello. Durante la colonia en la isla de Montpoc se acopiaba el oro y la plata de las colonias antes de enviarse a España, pues Cartagena era objeto de frecuentes ataques piratas y no habría sido seguro guardarlo allí. Esto atrajo a los joyeros españoles que trabajan la filigrana, una minuciosa técnica de orfebrería de origen árabe que consiste en elaborar joyas con finísimos hilos de oro o plata. Y aunque la isla de Montpoc no cuenta con minas de oro cerca, históricamente el metal se ha transportado hasta allí desde las subregiones de Loba y la Serranía de San Lucas. En la actualidad aún existen en Montpoc numerosos talleres familiares y la orfebrería se ha transmitido de padres a hijos de generación en generación. Antiguamente quien deseaba ingresar a un taller como aprendiz era sometido a realizar una tarea inútil durante todo un día a pleno sol para comprobar si tenía la paciencia requerida para el oficio. El orfebre Montpocino siempre se ha inspirado en la naturaleza de su entorno para crear bellos diseños. Para dar vida al personaje de Aureliano Buendía en 100 años de soledad, Gabriel García Márquez se basó en su abuelo, quien tras ser militar fue joyero y fabricaba pescaditos de oro. Aprende en 100 años de soledad, Gabriel García Márquez se basó en su abuelo, quien tras ser militar fue joyero y fabricaba pescaditos de oro.